La Alcaldía de Managua realizó un recorrido por la tercera etapa del Paseo Solotlán, el cual se conforma de cuatro casas históricas y réplicas de dos viviendas donde habitaron el General Sandino y el Príncipe de las Letras Castellanas Rubén Darío. Además, esta etapa posee plaza y extensión de la segunda fase. Estamos en la parte final de la etapa 3, que deberá estar lista en las próximas dos semanas. La etapa 3 incluye principalmente las cuatro casas museo, que ya en varias oportunidades hemos visitado con ustedes y que pueden ver que básicamente estamos en nivel de acabado, en detalle de acabado, para que estén totalmente terminadas. Estamos hablando de réplicas de las casas museo, donde nacieron y vivieron el General de Hombres Libres y el Príncipe de las Letras Castellanas. Estamos hablando de las casas tanto en Niquinomo como en San Rafael, en el caso del General, y la casa en Ciudad Darío, en Metapa o Ciudad Darío, y León, en el caso del Príncipe de las Letras Castellanas. Podemos ver, hay una plazoleta que confluye en las cuatro casas, ambientada a un ambiente colonial, que se constituirán en piezas de museo para deleite de las familias nicaragüenses, del pueblo nicaragüense y para visitantes que tengamos de otros países en Nicaragua. Asimismo, el Secretario General de la Comuna, Fidel Moreno, anunció el avance de la cuarta etapa. Igualmente, estamos desarrollando la cuarta etapa del paseo. La cuarta etapa del paseo está bastante más al este del punto en que estamos. Los trabajos avanzan bastante bien. Estamos en este momento concluyendo. Hemos concluido todas las obras de drenaje, las obras de canalización, tanto de electricidad, agua potable, saneamiento, conexiones de voz y datos, o sea, internet. Y estamos en este momento trabajando en las terrazas que van a ocuparse con las réplicas de los monumentos, catedrales y edificios históricos de nuestro país. Ahí hay un hermoso parque temático de un poco más de 25.000 metros cuadrados que contendrá todos estos edificios y servirá para hacer un paseo, ¿verdad? Y poder reconocer nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra fe. Al mismo tiempo, tendrán áreas de esparcimiento para los niños, parques de juegos infantiles, comiderías, diferentes espacios para poder compartir o tomar algo en familia. Se espera que el proyecto de la tercera etapa concluya antes del 19 de julio y quedará pendiente la ambientación del área interna de las memorables viviendas. Octavio Chamorro, Noticiero 6. Octavio Chamorro, Noticiero 6. Octavio Chamorro, Noticiero 7. Octavio Chamorro, Noticiero 7. Octavio Mayor, Noticiero dragada a las memorables viviendas. Octavio Carrizio Camorro, Noticiero 6.